para que usted disfrute y sienta la alegría que sepa que tenemos que seguir celebrando nos obligan a hacerlo de manera distinta lo hacemos distinta y diferente pero con la misma alegría y con el mismo sabor ok así que de parte de este su servidor pedro juan morales y ariel muchachos los hermanitos febles este esto el rafa oye cualquier truñita que tú quieras aunque estés en eeuu lo hacemos lo hacemos directamente virtual 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 esto me gusta porque me veo mucho más delgado en las trullas ahora bueno será algo tradicional gente bueno señoras y señores que el verdadero significado de la navidad en nuestro corazón así que procuremos que aunque estemos en cuarentena con mascarillas y mascarillas con su núcleo familiar o solo permita que jesús nazca en su corazón un vagón de bendiciones para todos oye comparte comparte este vídeo compártelo 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 ok maestro dale like y dale chari y y y y y y y y Padre San Antonio, mi desvoto eres Llévame a la gloria, mañana a las nueve Llévame a la gloria, mañana a las nueve Vágana a las nueve, y no hay quien no dude Que por este paso, camina a las nubes Vágana a las nueve, y no hay quien no dude Que por este paso, camina a las nubes Domingo a la una, mandé una promesa Domingo a la una, mandé una promesa Y le estoy pagando para no deberla Y le estoy pagando para no deberla Para no deberla Y le estoy pagando para no deberla Y le estoy pagando para no deberla Y le estoy pagando para no deberla Del niño Jesús, pero hay quien no dude Que por el espacio, camina a las nubes Del niño Jesús, pero hay quien no dude Que por el espacio, camina a las nubes Que por el espacio, camina a las nubes Llévame a la gloria, mañana a las nueve Mañana a las nueve, y no hay quien no dude Que por el espacio, camina a las nubes Mañana a las nueve, y no hay quien no dude Que por el espacio, camina a las nubes 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 Y la guía, camina a las nubes Que por el espacio, camina a las nubes Que por el espacio, camina la gaza La guía, camina a las nubes Que por el espacio, camina a la segunda sentimentale Loüzik Gracias.